Hola hermanitos, bienvenidos a un nuevo video y hoy nos toca ir a una posada, es como una tradición aquí mexicana en los pueblos pues es como que se une una calle o una manzana o una cuadra como ustedes lo conozcan y cada familia como que coopera para dar dulces, dar ponches, dar pambacitos, tamales, piñatas y dulces entonces nosotros vamos a ir como les enseñe que nos tocaron las bolsitas de dulces y pues vamos a ir a la posada y sigan viendo este video para que vean como son las posadas de aquí de México, nos vemos y a nosotros para esta posada nos tocó dar bolsitas de envueltos y les vamos a poner galletitas un como totis, dulcecitos, chicles, bombones, chocolates, paletas y pues vamos a utilizar las bolsitas para hacer bolsitas de envueltos y ya ahorita que las tengamos se las dejo y bueno hermanitos pues así están quedando nuestros envueltos de dulces y pues la verdad tuvimos que agarrar estas bolsitas que son como de plástico porque los de papel celofán no iban a alcanzar las bolsitas de celofán para los que vamos a llevar y recuerden que esta posada es como una posada de pueblo y entonces nosotros vamos a llevar uno, todavía me falta hacer los demás todavía me falta hacer otros pocos más y otras personas van a llevar otros más de estos o sea como que aquí las posadas entre las casas se van como que repartiendo tú traes de esto, tú traes de esto, tú traes de esto o sea cada quien va a llevar un poquito de cada cosa no nada más nosotros sino otras personas van a llevar también envueltos y pues así vamos a hacerlo y después sigan viendo este video para que vean como es una posada en un pueblo y pues así vamos a ver 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 vamos a ver y pues así vamos a ver y y pues así vamos a ver y pues así vamos a ver y 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 bueno y bueno hermanitos y así vamos a ver 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 y así